¡Hola! ¿Qué tal? Crimen de la Guardia Urbana. Rosa Peral, como saben, agente de la Guardia Urbana, el que fuera su amante, Albert López, se encuentra en prisión desde hace ya más de un año por la presunta muerte, por el asesinato del que en aquel momento, el día 1 de mayo del año pasado, era el compañero sentimental de Rosa Peral, Pedro Rodríguez, también miembro del Cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. Miren, a medida que va pasando el tiempo, cada vez yo en general, en esto del periodismo y en general en la vida, adopto un mayor porcentaje de dudas, cada vez dudo de más cosas, de más gente y de más situaciones. Y cada vez me parece más raro que la gente diga eso no me cabe ninguna duda de. Y últimamente estoy viendo muchas informaciones y muchos alegatos de mucha gente que ni tan siquiera se ha leído dos páginas de los miles de folios que componen el sumario de eso que hemos llamado el crimen de Foch o el crimen del Cuerpo de la Guardia Urbana y que ya han sentenciado a la gente Rosa Peral como presunta culpable del crimen. No me cabe ninguna duda que Rosa Peral es la gente del crimen. Bien, yo estoy investigando este caso desde hace tiempo y la sensación que tengo es que hay enorme cantidad de claroscuros en la actuación de esta mujer. No así en la actuación de la otra persona, de Albert López, que se encuentra en prisión. Parece que los indicios racionales de criminalidad, al menos aparentemente, les habla un no jurista, pero aparentemente son mucho más marcados en la figura de Albert López que no en la figura de Rosa Peral. Sin embargo, su pasado sentimental con varios novios, el hecho de ser una mujer joven, una mujer desinhibida, una mujer que tenía un cierto pedigrí dentro del colectivo de compañeros de Guardia Urbana, parece que la sitúan como una especie de candidata a Matajari o a viuda negra. Yo le rogaría que miráramos con una cierta distancia a todos, a los que consumen la información y a los que fabricamos la información, los sumarios judiciales, porque no siempre todo es lo que parece, porque las dudas nos han de acompañar, es bueno que así sea, y porque la prisión preventiva en este caso, para mí, está siendo un castigo absolutamente anticipado para uno o para el otro. O uno lo hizo o lo hizo la otra. No pueden ser los dos, solo hay dos versiones, no hay una tercera versión. Y lo que no hay es un móvil objetivo que vincule a Rosa Peral con el crimen de la Guardia Urbana. Esa es mi opinión periodística, después de haberme entrevistado con ella, pero sobre todo de haber estudiado los miles y miles de folios que componen este sumario. Desde mi punto de vista, esta mujer tiene que ir al juicio, no perdiendo 5-0 el partido, sino tiene que ir al juicio 0-0. Quizá desde la cárcel, quizá desde la libertad, no lo sé, pero tiene todo el derecho a un juicio justo y no a que la satanicemos simplemente por ser una mujer joven, una mujer atractiva y que tiene un pasado amoroso prolífico.